Por el lapso de un mes, María de Lourdes Blasio, comisaria nacional en nuestra localidad, estará prestando su servicio los días lunes y miércoles en el vecino Cantón, por motivos de que la persona que estaba al frente de esta oficina está de vacaciones. Por el momento estoy encargada de la comisaría tanto del Cantón Marcabelí como la comisaría del Cantón Balsas y estoy atendiendo pues día lunes y miércoles en Marcabelí y martes, jueves y viernes en el Cantón Balsas. Esto hasta el 5 de diciembre. Blasio agregó que la ausencia de su persona en la oficina local no afecta en ninguna forma, ya que mantiene cubierta la atención en los dos cantones. En el Cantón Balsas no hay ningún inconveniente, pueden acercarse igual de lunes a viernes, lo que es recepción de documentos pues se lo hace a través de secretaría y por cualquier cosa yo ya estoy los otros días para llamarles o si se necesita mismo conversar, entonces están los otros días, se fija una hora y serán atendidos con mucho gusto. Es un placer atender acá al Benzino Cantón ya que tenemos buenas relaciones los dos cantones y lo hago con mucho gusto y es nuestra obligación cubrir porque ellos tienen un derecho de gozar sus vacaciones también. En cuanto a operativos realizados mencionó. En nuestro Cantón hemos realizado operativas el día viernes, hemos visitado bares, nightclubs, todo con normalidad, todo tranquilo, controlando que los menores de edad estén siempre fuera de esos lugares y en los bares igual controlando los horarios de cierre, como se sabe es hasta las 2 de la mañana. Se está cumpliendo con la ley, con los horarios y pues nosotros todos los días, cada vez que se puede estamos ahí recorriendo, mirando para con la finalidad de que todo se lleve bajo control.